¡Buenos días a todas! Comienza un nuevo vlog Esta semana se celebra Thanksgiving acá en los Estados Unidos Así que he decidido grabar Para mostrarles un poco como es La verdad aquí en Estados Unidos El Thanksgiving es bastante importante Ellos se lo toman muy muy en serio Este fin de semana mi esposo y yo cocinamos lasaña Lasaña es algo que me gusta preparar Porque rinde bastante Y es algo que puedes comer por dos, tres días Así que es súper práctico Ahora estoy terminando de alistarme Porque voy a ir a hacerme chequeos médicos Exámenes médicos Pero no quiero ir desarreglada No me gusta ir desarreglada ni siquiera a la clínica Así que voy a terminar de maquillarme Tengo esta paleta de Lancome que amo Preciosa Esta paleta fue desarrollada, diseñada por Lisa Eldridge Una maquilladora que yo Admiro bastante la verdad Tengo sus libros Estoy poniendo un poquito de brillo Me gustan los colores así claros No me gustan los colores muy oscuros en los ojos Siento que cuando te pones colores muy oscuros en los ojos Envejece un poco la mirada Así que siempre voy por colores claros Miren que preciosa esta paleta Y todos los colores brillan Este es el iluminador Me voy a colocar un poquito de iluminador Aquí Un poquito aquí Y aquí Ahora sí vamos con la máscara de pestañas Esta es la Telescopic Leaf de L'Oreal Que amo Buenaza Me funcionó súper bien en Japón Con toda la humedad Con todo el calor que había en Japón Esta es a prueba de agua Es waterproof Y realmente funciona súper bien en climas húmedos De mucho calor No se me bajan las pestañas Me dura todo el día Es Es perfecta Deja las pestañas bien Definidas Pero sin muchos grumos Y allí están mis ojos Y ya estoy con las joyas O ya estoy así medio bizantina Con las joyas bastante llamativas Me gusta Cuando estoy con ropa básica Por ejemplo con esta ropa básica Camisetas básicas Ropa básica Bueno, o sea La ropa básica de invierno A mí me gusta poner joyas grandes Para que se vea mucho más Para que se realce mucho más el look Y ya está Ya estoy lista para la clínica Y este es mi desayuno Como les decía Hoy estoy con un look bastante básico Esto es un outfit muy básico Camiseta manga larga Porque hace frío Estamos a 7 grados Sí, 7, 8 grados Vamos a estar por ahí Los pantalones son de Zara Las botas las compré en Perú La camiseta es de Gap Y este trench coat O gabardina Creo que se dice en español La compré Esto lo compré en Japón Esta gabardina es de Uniqlo Una marca muy popular ahí en Japón La verdad Estaba de oferta O sea, me costó como 45 dólares 48 dólares Lo cual está bastante bien Para una gabardina de este tipo Y se ve súper bonita Ya volvimos del médico Me hice mis exámenes anuales Cada fin de año Y me gusta hacerme un examen anual Para ver cómo estoy De salud Y felizmente Gracias a Dios Mis resultados han salido Muy positivos Muy buenos Yo por muchos años Desde que era muy jovencita Yo sufría de anemia Me costaba mucho Elevar mis niveles de hemoglobina Y este año No tengo anemia Mis niveles de hemoglobina Están súper bien Y me siento muy feliz por eso Creo que en parte Se debe a estos multivitamínicos Que yo tomo Estos son de Metagenix Son fito multi Es un multivitamínico Que tiene hierro With iron Una vez que comienza El frío Acá en Estados Unidos Hay mucho menos sol Hay mucha menos luz solar Entonces Uno produce Mucho menos vitamina D Y estuve leyendo También que las personas Que vivimos cerca Al Ecuador No solemos tener Deficiencias De vitamina D Porque siempre Estamos expuestas al sol Y siempre hay Casi todo el año Hay luz solar Y no hay ningún problema Entonces Yo casi toda mi vida He vivido cerca Al Ecuador Yo vivía en el norte de Perú Entonces yo nunca tenía Deficiencias Con la vitamina D Y ese tipo de cosas Pero cuando he venido Acá a Estados Unidos En los inviernos Sí me sentía débil Me daba mucho sueño Mucha tristeza Mucho decaimiento emocional Y la verdad Esto me ayuda A bastante mantener Mis niveles de vitamina D En niveles óptimos Y ¿Para qué? Tiene vitamina A Vitamina C Vitamina D Vitamina E Niacina Ribofolabina Vitamina B6 Folato Vitamina B12 Biotina Es súper completo Tiene muchísimas vitaminas Por eso es un multivitamínico Lo recomiendo Es de Metagenics Muy muy bueno Estoy feliz Estoy feliz Porque estoy sana Y estoy viva Buenos días Ya es otro día Hoy estoy haciendo La limpieza Y ya estoy libre Entonces voy a pintarme las uñas Es hora de hacerme la manicure Mis uñas están creciendo Hola Miren Estoy disfrazada de villana de Disney El día de hoy Mi canal llegó a los 2000 suscriptores Entonces le dije a mi esposo Y mi esposo me dijo Vamos a comer postre para celebrar Así que estamos Yendo a comer postre Para celebrar Los 2000 suscriptores Gracias a todos ustedes Que ven mis videos Gracias por estar acá Gracias por ver Todos mis videos Mis vlogs Los consejos que doy Las reflexiones que hago Gracias a mis clientas privadas Gracias a las que se han metido A mi grupo privado Las quiero mucho Pero Ahorita nos vamos a celebrar No sé si se ve muy bien Pero este es el outfit de hoy Estoy con un abrigo Súper grande Porque hace bastante frío Estamos a 2 grados Esta es una marca sueca Creo A mi me gusta Cuando yo quiero comprarme ropa de invierno Me gusta mucho comprarme en las marcas nórdicas Porque hacen cosas chéveres Especiales para el frío Son las 6 de la tarde Pero parecen las 8 o 9 de la noche Miren está todo oscuro Es triste Así es el invierno acá Pero igual vamos a ir a comer postre Vamos vamos Es muy crunchy es como un tipo de croissant no es un croissant, es más crunchy feliz navidad él es el bebé gay cuando le envío la foto a mi hermano hola, nuevo día en este vlog hoy estoy así arreglada porque justo acabo de editar un video que grabé hoy es un video reflexión que ya está en mi canal de youtube es sobre lo que podemos aprender de este triángulo amoroso entre Cristian Nodal y sus mujeres Kazú y Ángel Aguilar es un video muy interesante porque he tocado varios temas varios conceptos que he ido aprendiendo en la vida por experiencia y a través de libros así que vayan a chequearlo yo creo que pueden aprender mucho de este video miren, este maquillaje estoy llevando hoy es maquillaje coreano me he puesto mi maquillaje coreano así con mucho brilli brilli como me gusta les voy a mostrar les voy a mostrar algunas cosas que me he comprado por Thanksgiving mañana es jueves es Thanksgiving o día de acción de gracias y siempre hay ofertas porque el viernes después de Thanksgiving es el famoso Black Friday así que siempre hay descuentos les voy a mostrar algunas cosas que me he comprado en este Thanksgiving me compré esta crema de Eucerin que es Advanced Repair esta crema es buenaza me encanta usarla en invierno porque tiene urea y me deja la piel bastante suavecita pero esta se la voy a llevar a mi mami a Perú porque ella tiene la piel bastante seca y me dijo que le lleve esta crema así que esto no es para mí esto es para mi mamá luego me compré este rasurador de Twizerman que yo, si no lo saben yo me rasuro la cara yo me hago derma planning pero estaba usando unos rasuradores de plástico que compro en la tienda y vi en un video de una chica que recomendaba esta esta marca y este es de metal no es de plástico tiene repuestos entonces también como que menos contaminación menos plástico en este planeta y siempre es bueno voy a probar de ahí les digo qué tal me va si es que es buena si es que funciona yo creo que yo creo que va a estar bastante bien porque Twizerman es una muy buena marca mis pinzas mis rizadores de pestañas suelen ser de esta marca Twizerman así que he tenido buenas experiencias con esa marca y por último miren lo que me compré me he comprado una sombra de ojos de Unlixia creo que así se pronuncia es una marca coreana de maquillaje miren qué bonito todo es una paleta de sombras llena de brilli brilli llena de escarcha está preciosa eso es lo que tengo acá en mis ojos ahorita mis ojos están llenos de escarcha y amo amo quería esta paleta desde hace tiempo y me animé a comprarla a mí personalmente me gustan las sombras de ojos que tienen mucho brillo y que no son muy oscuras yo evito que mis ojos sean muy oscuros porque no me gusta me gusta más las cosas que tienen brillo y que son claritas más etéreas así ese look a mí me gusta bastante y las marcas coreanas tienen mucho de esa onda más etérea suave sutil y llena de brillo y es mucho más juvenil a mí me gusta eso así que amo esta paletita de Unleashia este es el color número uno All of Glitter así se llama así que lo compré en Amazon todo lo que les he mostrado ahorita lo he comprado en Amazon así que ya saben voy a tratar de dejarles el link si es que les gusta esta paleta está súper súper bonita en serio ahora sí estoy lista para irme a pasear con la Bambi con mi esposo por ahí están estoy muy abrigada porque estamos a 3, 4 grados y hace hace mucho frío pero tenemos que salir a caminar hoy sí o sí porque mañana llueve mañana no vamos a poder caminar así que hoy se camina está todo pelado ya esto es invierno make up Bambi hola 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 hoy es día de acción de gracias y me voy a duchar los días que me lavo el cabello me aplico aceite en las puntas antes de ducharme este es un aceite simple y económico que compro en el Walmart que es este de Garnier Fructis esto lo aplico en las puntas antes de ducharme para que el aceite proteja las puntas y no se me abran ni se me rompan cuando me lavo la cabeza este es un truco que aprendí de una youtuber que sabe mucho de cabello y realmente funciona cada vez que me lavo el cabello y le pongo aceite en las puntas antes de lavarme mi cabello se siente más suave y no se rompe con tanta facilidad yo realmente no suelo tener puntas rotas y creo que es por esto ahora sí me voy a duchar ya me duché hoy quiero ponerme una mascarilla tengo estas coreanas que compro en Amazon son súper buenas y son súper económicas la primera vez que las compré las compré en Perú las venden en Perú y acá en Amazon también las venden creo que voy a usar esta de vino y para mi cuerpo me he aplicado esta crema de Nivea que es una crema así bastante densa que es como una mantequilla me gusta usar este tipo de cremas densas en invierno porque dejan la piel bastante suave mi piel se reseca mucho en invierno acá el invierno es muy frío y muy seco y generalmente yo me coloco una crema súper densa primero en todo el cuerpo del cuello para abajo y luego me aplico este óleo en gel lo compré simplemente para probar pero me resultó bastante bueno y huele bastante rico huele como huele como postrecito de coco con vainilla a caramelo huele a caramelo y cuando me coloco esto la piel me queda súper súper suave a mí me gusta tener la piel muy suave no me gusta tener rugosidades asperezas no vamos con el skin care ya retiré la mascarilla y me voy a dar un masaje con el wash up y ahora me aplico bloqueador solar ya estoy usando este de Nivea Japón me gusta bastante es una fórmula que parece gel crema súper chévere la verdad no necesito usar bloqueador solar acá porque acá no hay mucha radiación sobre todo en este día que está bastante oscuro pero tengo la costumbre ya de usar bloqueador solar ahora sí ya tengo el maquillaje listo estoy usando esa paleta coreana que me compré ya estoy con las joyas me encanta usar muchas joyas la verdad así a lo frío trato de verme lo mejor posible no sé si lo consigo pero yo intento también me he cepillado el cabello hoy por eso se ve tan ordenado porque si no mi cabello se ve un poco esponjoso ahorita les muestro el outfit y este es el outfit miren es así esta falda me he comprado hace poco es floreada y es de algodón y la estoy usando con botas altas porque hace frío esta falda la compré en Nordstrom que es una tienda que vende muchas cosas acá en Estados Unidos de una marca que se llama Wife creo que se llama Wife los zapatos los compré también acá es de una marca que se llama Shoots se hacen en Brasil me gustan bastante esa marca y la champita bastante sencilla es de Gap y la cartera que me regaló mi esposo por aniversario y este es mi look y bueno ya ahora antes de irme les muestro el look final que es con esta gabardina encima porque hace mucho frío afuera estamos a 3 grados así que voy bien abrigada y ahí nos vemos en la cena hola buenos días ayer fue Thanksgiving día de acción de gracias y fuimos a cenar a la casa de unos amigos y me regalaron esta vela miren una de las primas de mi amigo hace velas huele súper rico huele a navidad por eso se llama Santa Socks las medias de Santa súper lindo y también me regalaron un arreglo floral miren está bonito lo he traído para decorar aquí un poco en mi casa hoy es un día algo oscuro y frío y estoy haciendo la limpieza pero ya terminé y ahora voy a editar algunos shorts ahora estoy subiendo más shorts a YouTube a Instagram y a TikTok me hice un TikTok hace unos meses y estoy subiendo algunos shorts a TikTok la verdad no me gusta mucho TikTok no lo entiendo mucho me confunde y es como que bastante agobiante por momentos porque hay mucho por scrollear yo solo entro al TikTok para subir mis videos y luego me salgo de ahí porque es adictivo y sí vamos a editar videos estoy acá en mi oficina estaba editando y luego me acordé de que tengo que hacer un archivo estoy armando evidencia para mi ciudadanía yo estoy viviendo acá en Estados Unidos con mi green card después de que me casé te dan la green card pero a los dos años de haberte casado y de estar viviendo en los Estados Unidos tienes que aplicar para la ciudadanía para que tengas más derechos supongo en Estados Unidos todo se trata de derechos para la ciudadanía también tengo que armar algunos archivos alguna información tengo que recopilar información de que mi matrimonio con mi esposo es real de que realmente nos hemos casado por amor y no por la visa o sea tengo que demostrarles que él es el amor de mi vida no el amor de mi visa así que estoy juntando toda la información y la evidencia para armar el archivo y mandarlo a la oficina del gobierno y es un día bastante oscuro y bastante frío acabo de ir afuera al patio con la Bambi y estamos a 5 grados centígrados 5 pero se siente como si fuera menos 2 grados centígrados y está súper oscuro no hay sol no hay nada entonces estoy comiendo un poquito de la cena de ayer del Thanksgiving me mandaron un poco de comida para que coma hoy estoy comiendo jamón con unas verduras horneadas está rico está bastante rico por lo general yo no soy muy fanática de las cosas que cocinan acá en Estados Unidos pero esto está rico chau